Hola, mi nombre es María José Fuenzalida. Soy educadora lechera y ganadera del condado de Bain y hoy les voy a hablar acerca de datos sobre inmigración y beneficios públicos para los trabajadores lecheros inmigrantes. En específico, voy a hablar acerca de inscripción en un programa de cobertura médica. La agenda para hoy es hablar de cómo ustedes pueden registrarse para una cobertura médica ofrecida por el mercado o Marketplace y Badger Care Plus. Nos enfocaremos en el mercado porque este tiene un periodo limitado o la inscripción finalizará pronto. Empezando con Badger Care Plus, usted puede obtener información acerca de la inscripción en esta cobertura en la página de Covering Wisconsin o también llamando al 211 para localizar ayuda local o también llamando a Covering Wisconsin en Milwaukee al 414-270-4677 o en Madison al 608-261-1455. Para tener acceso directo a la página en donde usted puede inscribirse para esta cobertura médica tiene que ir al access.wi.gov que es esta página que estoy mostrando aquí a la izquierda que también está en español. Por lo tanto, aquí mismo también usted puede obtener ayuda para inscribirse. No hay una fecha límite para la inscripción en este programa. Por lo tanto, digamos que tiene un poco más de tiempo si es que quiere inscribirse en esta cobertura. Marketplace o mercado. Para esta cobertura médica sí existe una fecha límite para la inscripción. Por lo tanto, es importante que la tenga en mente y obtenga información para poder registrarse o inscribirse en esta cobertura si es así como usted lo desea. Puede ir a la página Cuidado de Salud.gov, que es la página del mercado, o llamar al 803-18-2596. También puede obtener información para inscripción en esta cobertura médica a los mismos números que describí anteriormente. Ahora bien, hay una fecha límite para esta cobertura médica. Sin embargo, si hay algunos eventos especiales en su vida que hayan ocurrido dentro de 60 días, usted puede inscribirse o registrarse para el mercado. Por ejemplo, si ha ocurrido una pérdida de cobertura por pérdida de cobertura del trabajo, si es que usted se ha mudado de un estado a otro, por ejemplo, cambio en el tamaño del hogar, matrimonio, nacimiento de un niño, niña, divorcio, o cambio en su estatus migratorio, o también liberación de encarcelamiento o cárcel, usted también tiene la posibilidad de inscribirse en esta cobertura médica dentro de 60 días que haya ocurrido ese evento. Cuando usted va a la página de internet del mercado, esta es una de las cosas que le va a salir cuando usted quiere requerir ayuda para solicitar el seguro médico. La parte izquierda tiene todas estas opciones. Nosotros nos vamos a enfocar en esta que dice reciba ayuda para solicitar seguro médico. Cuando usted hace un clic ahí, le va a salir básicamente estas tres opciones. La primera es teléfono. Ellos tienen el centro de llamada de mercado. Y cuando hace clic, le sale esto. Y básicamente usted tiene que llamar, los puede contactar por correo electrónico para que alguna persona lo asista y le ayude a registrarse o a responder sus preguntas. Después la otra parte dice ayuda en su comunidad, donde dice encuentra ayuda local, o de algún agente o corredores de seguro médico. Como lo hice acá, estas personas trabajan para muchos seguros. No van a tratar de decirle que se vaya solamente por un seguro médico, sino básicamente le van a ayudar a encontrar la mejor opción para su caso. Cuando usted hace clic ahí, básicamente le sale esta parte en la página de internet, en donde tiene que poner el zip code del lugar donde usted vive. Cuando usted hace eso, básicamente yo en este ejemplo le puse 53706 en Madison. Y esta es una de las cosas que, uno de los ejemplos que le da. Sale covering Wisconsin Touch Bill. Sale el número de teléfono, el correo electrónico de la persona que usted puede contactar para que le ayude. Finalmente, mensajes finales. Usted puede llenar un formulario para aplicar al Budget Care Plus en cualquier momento. No existe una fecha límite. Recuerde que para registrarse para la cobertura del mercado o Marketplace, usted tiene una fecha límite. Recuerde eso. Se puede inscribir para la cobertura del mercado dentro de 60 días, desde que alguno de los siguientes eventos hayan ocurrido. Pérdida de cobertura, mudarse, cambio en el tamaño del hogar, inmigración o liberación de encarcelamiento o cárcel. Existen muchas opciones de ayuda para registrarse en el mercado o Marketplace. Aquí, por ejemplo, le estamos mostrando algunos enlaces o páginas de internet en donde puede encontrar más información. Por ejemplo, la página de Covering Wisconsin. Aquí dice, el enlace es coveringwi.org slash signing up. Puede llamar al 211. Puede llamar también al 414-270-4677 o a 608-261-1455. También puede ir a la página del Budget Care Plus, que es access.wisconsin.gov o también a la página del mercado, que es cuidadosalud.gov, en donde también esta información estará disponible para usted en español, o llamar al 800-318-2596. Nosotros haremos un resumen de todas estas fuentes de información en nuestra página del Dane County, que es dane.extension.wisc.edu. Aquí están los enlaces en caso de que ustedes quieran más información. Y este proyecto ha sido posible gracias a Covering Wisconsin y el Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin, con fondos proporcionados a través del 2020 CARES Act Relief Fund. Muchas gracias. Si necesitan esta información traducida en otro idioma que no sea español o inglés, por favor contáctenos y nosotros haremos que esa información esté disponible al idioma que usted lo necesita. Muchas gracias.